Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el censo en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al antiguo. Yo sigo a Cristo, he decidido, seguí a Cristo, he decidido, seguí a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús delante, el mundo atrás, Jesús delante, el mundo atrás. Jesús delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús delante, el mundo atrás, el mundo atrás, el mundo atrás, el mundo atrás, Es que el diálogo es el que lo quiso Una función orgullosa Tengo yo en el cielo Con las palabras Donde entrará Toda tristeza Ardeará el consuelo Y en dulce tarde No voy a amar Bellas marizones Y bailarán Nuestros libertad Y en la vida Y en el cielo Y en los pueblos Y en la vida Que el diálogo es el que lo quiso Y en la vida Y en el cielo Y en los pueblos Cuando arreglo lo perdés, libre de penas y de turbación. Padre Jesucristo, vendés a entregarte, vendrás también la bella mansión. Si las maldiciones hay que caer en las llorias, entre la vida eternas sin cual. Si las maldiciones hay que caer en las llorias, entre la vida eternas sin cual. Padre Jesucristo, vendés a entregarte, vendés a entregarte, vendés a entregarte. Bendito Cristo, contigo estaré, bendito Cristo, contigo estaré. Padre Jesucristo, vendés a entregarte, vendés a entregarte. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡G ¡Gloria, Dios! ¡Alleluya! ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya, Aleluya! ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya, Aleluya! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya, Aleluya! ¡Gloria, Aleluya! ¡Estoy alegre porque Cristo me salvó! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya, Aleluya! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! Creo en ti, oh bendito Jesús, que pueda tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma o cuerpo no fuera, y en mi vida no habría, ni la luz ni el amor. Creo en ti, a pesar de las dudas, a pesar de la ciencia, a pesar de mí mismo. Creo en ti, si mi fe languidece, cuando casi se extingue, oh Señor, creo en ti. Creo en ti, aunque otros te niegan, y cual reprobos vivan, oh Jesús. Creo en ti, creo en ti, oh Jesús, creo en ti. Por la mañana yo dirijo mi alabanza, adiós que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma, y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha, pues nos ama tanto, y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte, para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima, en elevarle mi oración, mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad, Cristo los mata. También elevó mi cantar al cielo, cuando a la tierra bajó, negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo, saque mis ojos en el sueño han visto. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando del costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Quiero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Por la mañana yo dirijo mi alabanza, a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma, y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto, y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte, para librarnos de la misma muerte. Nos da su mano poderosa y fuerte, siempre guiándonos, oh Cristo. Nos da su mano poderosa y fuerte, para librarnos de la misma muerte. Gracias. Gracias.